¡Suscríbete al canal! Tuxun, Tuxun y Tuxun Nos falta uno pa' Bien falta, ah bien Cuoco Falta Cuoco ¿Quién es Cuoco? Che, una pregunta Cuoco, Cuoco el que tenía la foto Un nene jugando la pelota Ah, cierto ¿Quién es el que está hablando? Se te escucha re bien Buena suerte pibes Uh, somos nueve picados Estamos en un nuevo mapa, me estás cargando Tommy, Tommy, me tocó impostor Tommy, me tocó impostor Yo veo una pantalla en negro Creo que es porque soy impostor No me la conté Inherarías la impostor No No, puedo elegir que tareas hacer primero Mal Ok gente, estamos en un nuevo mapa Vamos a jugar Qué raro mapa No lo había visto, o sea O sea, cuando dijeron que juguemos No, ni lo vi Ay, los juegos de Henry Stigman eran épicos Eh, ¿dónde hay tareas? ¿Por qué tan pocas tareas? ¿Por qué elegí justo el lugar en el que no hay tareas? No, 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 no Ok ¿Cómo va a hacer esto? Ah, que es? Y si No ¿No? Acá no había miedo ¿Los han matado? Ah, lo han matado? Oh No hay oye No hay oye ¿Dónde es el juego? Estaba el pan de Sousa literalmente al lado Duro Mientras había un muerto Uh Encontré a tu viejo todo el... todo apuñalado y estaba el pana sosa ahí al lado en su mundo lo tenia para hacer flamber que locura estaba en un cumple el pana sosa amigo, tengo un jamón cocido ahora para vos, pan, ¿qué te quejas? ¿qué? Tommy, para que no saque las dudas por más que hay cuatro chavones ahí y el siguiente sea yo, yo voy a hacer eso de la tarea ¿y cuál tarea era? capaz que la conozco, me cede de memoria el mapa una que está como en un, en la sala que es un círculo gigante y se llama... Saku, cerrá el orto ¿cómo se llama? se hizo una tarea que estaba en este mapa, se hizo una tarea de este mapa como de hileras Saku ¿cómo que de hileras? pero ¿me podés? che, yo... y pero te había que hacer en la misión el centro era blanco soy Batman yo digo... no, 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 no me pareció muy soñado eh, chicos, dejen hablar, está hablando el pana sosa me, me parece a mí muy sospechoso el comportamiento que tuvo ese Z porque estuvo, tipo, en un lugar todo el tiempo y ni se movió ajá, eso es porque estoy haciendo una misión que es de bajar palancas y las palancas aparecen en la misma sala pero de manera desordenada y hay que cliquear, hay que buscar qué número es cada palanca y bajarlas en el orden iba por la última y tocaron el botón, hijos de remil puta gracias no, 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 no es lo mismo de Raptor, amigo, me quiero morir reportar a tu viejo no te da detalle, ya que yo reporté mal eh, lo que hice básicamente en mi partida fue hacer cables y nada más y estaba re perdido con el mapa, por eso me voy acá, de acá para allá y no me acuerdo si me crucé al Violetito o no sé quién y después me subí para arriba y estaba el pana sosa de su mundo y... estoy silenciado, ¿no? eh, hay un cadáver al lado mal, mal, mal Tuxun, Tuxun, está re tranquilo, ¿eh? es así, pelotón como personal eh, vamos a cocinar ah, quería hacer una pregunta de cuál es el nombre de Santi porque no sé cuál es su nombre, eh, Pato Tuki, eh, ¿qué hay que hacer? eh, yo sé Tuxun, el Violeta hay que sacar la base ah, Tuxun ok, ok, ok ché, Pato, tú vos escuchás rara ay, las armas de las tortugas ninja ¿dónde estaban? ¿dónde estaban las armas de las tortugas? acá están las armas de las tortugas ninja capaz de que estoy intentando no hablar, no importa los fantasmas pueden abrir las comunicaciones, chicos qué bien ok, esa es la tarea más fácil de... dame boluda que son... ah, como estoy sospechado de boda como la puta de tu madre la concha del cuadro, Paco y aunque a Willy no le parecía bueno el mapa no sé por qué pero bueno me parece muy bueno y una muy buena referencia encima es súper grande bueno, yo se iba persiguiendo a alguien vamos a ver a quién andaba persiguiendo ah, no, es un hijo de remil puta así que no vi nada no, yo tampoco te vi a vos lo vi a bodega eh, lo vi a bodega lo vi a Ari salí de la alcantarilla en bodega y después me fui a la sala esa en la que hay que bajar las manijas para abrir las puertas y ahí se cortó la luz antes de entrar en bodega ya estaba la luz cortada claro, por eso no nos vimos yo arreglé la luz a la que yo salí de una alcantarilla si, a vos te viste reee, me fue directamente y ni la arreglaste mire ¿donde? ¿donde? ¿en la parte de abajo? ah, no, no, perdón dukson es, eh, pato yo lo vi a pato salir no Ari que pelotudo por eso está diciendo que cuando yo entrego a días ya estaba la luz apagada es que no, no entendí tu pregunta O sea, cuando yo fui a arreglar la electricidad, vos viniste de ahí y ni la arreglaste. Se fuiste directamente. Porque ya veo. ¿Para qué la voy a arreglar? O sea, no. Mirá. Yo estaba haciéndola y se me... Me olvidé uno. Y bajé para Mirador a hacer mi misión de... De Uglot. Ah, es verdad, porque cuando fui había uno. Te creo. Pregunta. ¿A poco se le salió? Sí. Sí. Entonces era impostor. O cuando se termine la ronda se va a definir eso. No. No, no. Yo. Y tengo cara de muy inocente con mis gafas. Yo te creo, eh. A mí no me mató al principio y me podría haber matado con un cuchillo. A mí me puedo haber matado un par de veces. La única diferencia entre SZ y yo es que yo tengo cara de inocente. Malchata, yo no lo voto. Yo voté Skipper, de hecho. Yo voto al negro. Nah, no me voté. No, no me voté. El negro. No, no lo puedo creer. No, ahí no lo expulsaron. ¿Qué hijo se va a poner? El negro votó a todos. La cuna de su hermano. Dios. Que partía al pie. Dios. Ah, pero ni quién. ¿Qué le había dicho? ¿Qué? Archivo. No, no. Dios. No. 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 Wow. desplazarse de un lado a otro estaba del otro lado entonces y toda la vuelta en el camino me encontré a pato viniendo pero no me mató obviamente para que ahora me pueda acusar a mí y llegué al otro lado estaba lucas o power electro creo que es él y bueno estaba poniendo el code el puse el code y por eso es ese seta me gusta está comiendo el tiempo mira igual que hizo la ronda pasada pregunta bueno este voto no va a repercutir en nada en este voto no va a repercutir en nada pero tenía cara de inocente pues yo no sé cómo se los voy a dar un toque yo no sé cómo lo voy a dar un toque Oh my god, esto va a ser épico, papus. ¿Pensaron la partida? No. Mentira. Perdón. No. Soy una vaga que da leche y nada más. Me dijiste en un rato y la empecé. Quedó low. Está tu hija. Nooo. Bueno. Acá está la tenducha, vamos a la tenducha. Nooo. Ustedes se ven que monga se puede confiar en un juego de terror para mi, no sé. Tengo miedo de que ahí esté la asesina esperándome para matarme. Dios. Dame, boluda. Increíble, liado. Encontré a Weef en un lugar cerradito, muchachitito. No merece el nombre. Alimentar no es una acusación, solo que tuve mucho miedo porque ese Zeta me estuvo persiguiendo toda la partida hasta que arreglamos la luz. ¿No? No, cuando antes de que recorte yo estuve con Tup Tup. Mal. Al final de la partida estuvimos juntos. Pero justamente si dice que tenemos que seguir con la puerta. Siempre acabamos 5 minutos pa' low y no así quedamos. A ver, que cada uno cuente más o menos su ronda rápidamente. No. No, no se va. No lo voy a contar mi partida. No me quedaron re mal Me quedaron re mal Me quedaron re mal Me quedaron re mal Cuanto que no hay ninguna tarea cerca No hay ninguna Ah si si miren Acá tengo uno Ay Dios Ay No? Este tacho de azul pensé que era un Amon Ese tacho de azul pensé que era un A ver Un 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 No, está todo lo mismo Ah, soy igual Al principio escuché de Facu Medio burro, soy un rapero Denme monedas y canto ¿Quién es Wickkig? ¿Y por qué se llama Wickkig? Porque se me puso un nombre aleatorio Pero soy Lucas Peruca Me puede decir el Perucas No te voy a decir el Perucas Te voy a decir Lucas No, me llamo Lucas No, 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 no No, 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 no No Luquitas, huevo Tuqui Hola Tuqui, 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 tuqui Voy a disimular No, no, se puede bajar por acá No, volvemos a matar a ese Me va a reportar a la puta madre La pincha de mi hermana Me va a reportar No ¡Obson! Te vi salir de las alcantarillas Está por arreglar Ractor o oxígeno No se quiere Lo vi salir de las alcantarillas Ahí en donde se arregla el oxígeno Y subo las escaleras Y no se vuelve a meter Entonces salgo corriendo Me lo juro salir Ay, te vi, brata, te vi ¡Obson! Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Aquí me hizo tu viejo? Yo, queda poco ¿Aquí me hizo tu viejo? Yo recién bajaba la escalera Por favor, por favor Ya recibió la escalera Ok, pero quiero escuchar a Tommy Ok Bueno Estaba por hacer una misión Que me decía Que tenía que revelar un código Y tocaba diamante Una moneda Y no sé qué cosa Y no pasaba nada Entonces yo estaba harto De que suene el p... Voy al baño Entonces voy Llego Bajo las escaleras Sale Tucson De las delganderillas Como para matarme Vuelvo a subir las escaleras Me voy corriendo Y viene Ariel también Para arreglar No sé si es oxígeno Rector o qué cosa Pero también hay que bajar las escaleras Yo vi al rojo Al lado de un pará ¿Hay olor en el bueno? No, no Tranqui Pará Quiero que hable Estaba tapado nomás Estaba tapado Quiero que hable Luca Quiero que hable Luca Yo Recién bajaba Yo Cruzaba del coso ese Que viste que va de un lado al otro E iba para las escaleras Y apareciste Ah, ok 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 Ok, bueno Pues yo Me encontré Acá Pero dejen Se defienda Dejen hablar Boludo Mira, mira Pila Yo estaba yendo De la mano Con Joaco Cuando vimos Que había una mugre En una alcantarilla Entonces le digo Joaco Che Joaco ¿Por qué no nos metemos A limpiar eso? Entonces Joaco dice Sí, sí, dale Nos metemos Entonces abrimos la alcantarilla Nos metemos los dos Y él se va para La tubería izquierda Y yo para la derecha ¿No? Ok Sospecho que la tubería izquierda La llevaba Hasta Algún tubo de escape De la nave Y que por eso murió Pero yo seguí caminando En la tubería Limpiando con mi trapito Y llegué hasta la otra punta Y entonces salí Con mi trapito Todo sucio Lleno de polvo Y me lo dio a tu viejo Entonces le digo a tu viejo Che, tu viejo Me ayudás a limpiar Con mi trapito Y tu viejo Me quiso ayudar Y reportó O sea, es muy linda ¿Me estáis? ¿Por qué me botan amigos? ¿Qué tengo que ver yo? Tuxon Sin decir Tuxon Es Tuxon Claro, pienso en el Tuxon Y no en Tuxon Voy a robar 200, 300, 400, 500 Ya fue, le cabimos el nombre a Tuxon Porque no le puedo decir 200 acá, Samalo, 200 ¿Dónde dice Tuxon, pa? ¿Dónde dice Tuxon, pa? Tuxon Pero re Juego con los fantasmas Pueden arreglar Comps Así que por favor Vos te play Vos te play Vos te play Vos te play Vos sos vos te play Vos sos Vos chito de play Puro voz Veo que malo Dios Y si también está Me está dando un cagazo Ay 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 La puta madre ¿Por qué hay que bajar por acá? Ay Dios No estoy matando a nadie Y eso es bueno Eso es bueno Porque van a Dejar a Poca gente Para la tubería Ok 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 Fue épica Fue épica Ay Dios Qué nervios Mía Ok Hola Bro Ok 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 ¿Pero qué? 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 Ok, están juntitos ellos dos, o sea que no los puedo matar ahora Está durando mucho esta p... Hola impostores, nada por qué decía así Solo quiero... Uy, ahí está Solo quiero decir que lo que van a ver a continuación fue... No fue una kill report Teóricamente sí, pero... Físicamente no Esto literalmente se me deslizó el dedo Porque estaba usando los controles táctiles, el mouse Bien, bien No sé, no reporté en ningún momento, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? No sé cómo pasó, pero reporté Eh... Se regaló fuerte O sea, acabo de dejarlo a tu viejo y a... Wackpig Y... Lo acaba de reportar No, boludo, lo mataste vos Cuando los dejen duchas No, boludo, lo mataste vos Estaba moloté al lado, boludo Dale Es... Unos pelotudos El pelotudo que esquipió, boludo, que iba a recagar a trompadas Estaban muteados No aporté Reporto No me dice kill report lo que pasa, lo que pasa es que básicamente los controles táctiles no me lo puedo creer, polso esto es una joda a tu cara se necesita tramposo a tu casa se necesita tramposo a tu casa se necesita tramposo no hay chance ok no, ok no dios loco el que se acerca al coso del botón es el que lo mata tipo, no tengo de otra si, perfecto tengo que ir al coso del botón, pero donde esta? no se porque este mapa es muy grande y me pierdo muy fácil bueno, ya está votelo, me dio pena hablemos de emision bueno, ya está perdón perdón yo tengo que armar una hamburguesa pero no entiendo nada me dio pena siseta me dio pena siseta me dio pena siseta yo tengo que hacer una hamburguesa perdón, tuc, tucson perdón perdón no, voy yo no hice aquí el report es que estoy usando los botones táctiles y se me redeslizó el dedo y el report como sea, voy a seguir siendo un rapero yeah, denme dinero y rapeo oh yeah no vas a conseguir nada si seguí pidiendo dinero por rapear no, caché jugué al fly night funky puedo ser un rapero de verdad miren ay na eh, ah 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 a pinto estremear free night funky aj ay, ay, ay ay ah lo que esto a mi que es... no bi dije que pinto ir a tu cerebro era streamear fría de Night Funky como no quiero volver a andar al cerebro, en total yo después de esta me tengo que ir a dormir porque tengo un zoom a las 8 de la mañana yo tengo que ir a un rato boludo che dale el inicio tirate un freestyle pa ok, ahí le hago un freestyle, este está imperado en mi ídolo boyfriend prolongareimo ae ae ah ee ah e eh a-e ah oh oh e uy 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 uyuff uy 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 hoe listo, esto es un teaser de mi nueva canción maldo tonto como siempre, denme plata, y canto Le da un dólar No, pero Tommy, esto es un montón Sí, son como Cien mil pesos Con un dólar me compro Cuatro mansiones, boludo Con un dólar me compro un chicle Cuatro No abandono para cerrarla y me vuelvo a unir A Red Hacker Oh my god, esto va a ser épico Dios Evo, me toque el chicles No, pero cuesta No, me caen a pedo Se salió de toque Amigo, no me la container Me asusté tanto que cancelé la misión Lo que van al pibe que lo puso, eh Loco, la puta madre Indiponente, esas cosas Con un value Con un dólar me. Un Un One la gente me encontré a la acción de lo que tiene que ser un ciclo no escuchamos nada me voy a contratar en el pasillo el cual es así yo y te voy a ganar tu viejo el cual es un día porque lo vi haciendo celestadero así que tu viejo es inmune así que es uno de ustedes dos y que se te y tu clientela y sueltas o sea yo también lo vi a tommy pero no hay disputas pero se posiciono muy bien yo solo queria decir que tu viejo es inmune porque lo vi haciendo celestadero no me la container estas descartado o sea que en la siguiente ronda te van a matar vas a tener que estar con gente si si yo te llamo tu viejo yo te como el culo que? siento que el impostor se regalo pero todavía no saben quien es se regalo, se regalo a mi tambien se me tiró la partida eh loco se me tiró la partida ya esta 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 hay esta la tu viejo te va a matar bueno a tu viejo lo van a matar asi que hay que estar atento a tu viejo o sea por aca hay una oportunidad perfecto perfecto la concha de tu hermana saco hijo de puta gordo de mierda hijo de puta se abre un despreme de su piedra te metes con la cola que verga mataron a tu hijo mataron a tu hijo no cambiando joystick de vuelta vi como wikpig se metió creo que al almacén yo me fui para abajo para meteoritos y hice meteoritos y cuando subí para arriba estaba el cuerpo de tu viejo en la mesa no arriba pero bueno ahí tirado al lado de la mesa yo vi a tu viejo haciendo lo de la haciendo la misión del coso de refre no se como verga se llama pero eso o wikpig yo estaba en las plantas yo estaba en la planta y donde viste a tu viejo entonces yo dije que al principio de la partida vi a tu viejo en donde vos dijiste que lo mataron por eso confío en vos ok nada yo sé que no está en la porque se fue a desinfección si no me deja votar se me desconecto me cago F bueno no sé quién ganó pero yo hubiera votado y 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